a la flor metzelae awakening tiene bonos tiene bonos de velocidad y de hp tiene silencio y tiene un gesto oculto 37 segundos de producción sin resistir su unidad tiene un alcance superior a los 1000 si esto es mentira está en todo porque es bueno pero también en su momento es de vida el fuego pero van a ver a ver lo voy a decir desde ahorita más rápido no se ponga captura creo que a lo mejor voy a poner captura en pantalla que es del hp que tiene su hp es multiplicado por 6 a lo que tiene su clon su pinche su pinche clon vean de ataque especial que dicen se tiene ahorita 1200 y y toma explosion o sea te lo vamos a calcular señores desde la mitad del mapa para que vean un poquito más miren ven casi we o sea son son 1200 we no le falta nada como en son 1200 y son 1200 we son 1200 de alcance o sea es una burraza ataque especial y se me hace que daña la base aparte de eso puede dañar tu base vamos a dejar que la planta se acerque a la plantica la plantuqui llega a la mitad del mapa estás jodido básicamente desde aquí miren son miren es por ahí 6 millones de vida y se puede estar aquí para que no ataque rápido miren, y vean lo que va a hacer, clon, vean cuando HP tiene clon, 3.700.000, o sea, su alcance, su capacidad de silencio es bastante impresionante, en mapas cortos como este, que creo que este mapa ya lo quitaron, creo que este mapa ya no está, creo que este mapa ya ni, creo que ya ni existe la verdad, creo que este mapa ya ni, ah ni existe wey, desde Kiren para que vean, de la marca de Airen, no le pega la base pero, o sea, te deja un toque wey, o sea, a un toque wey, ahora vamos a poner los señores con unidades mamás aquí para poder ver, para que vean que todo lo roto, lo roto que puede estar, pufeada, como les digo, su HP, si también en pantalla, la captura que puse, está multiplicado por 6, o sea, cuál es el verdadero problema, que si ya le dan 100 millones, su planta es muy seguro que tenga, es que tenga, que tenga 600, si ya le dan, si ya le dan 60 millones, carnívoros, y ahora ataque especial, vean, bien, 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 normal a la que se pondría, distancia normal, y ya se va a quedar ahí todo el tiempo, se va a quedar ahí silenciando, como ven, se rompe, y si no la vuelves a atacar, te puede generar otra planta, como ven, o sea, el peor es que puede generar otra, es el peligro wey, que con rumi te la puedes pasar spameando plantitas, como si no hubiera un mañana, wey, tan mixto, y en alien, como usan fire, pues, ya sabrán, wey, miren, sale acá, sacamos plantita, sacamos plantuki, activa su modo planta, y ven, ataques especiales, acabando, esperen, ah, no la activa, pero, pero con fire sí, ah, ya, luego, 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 ah, tiró 200 especiales seguidos, oh, ese bug no me lo sabía, wey, puede tirar dobles especiales así, wey, con rumi, oh, no, oh, no, wey, oh, no, esto se puede prestar para muchas cosas, eh, o sea, esto perfectamente se puede prestar para ciertas guarras con rumi, si tiras de a dos especiales así, wey, eh, puede estar medio guarro esto, eh, no sé si con fire se pueda, vamos a probar si con fire se puede, no creo que se pueda con fire, pero si se puede esta burrada con fire, wey, que no creo que no creo que se pueda con fire, creo que no se puede, no, tenemos que dejarla que cargue el ataque especial solita, no, 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 no deja, no deja hacerlo instantáneo, wey, no deja hacer dobles, dobles, dobles especiales, voy a poner otras damas aquí, por si acaso, a ver, ahorita que maten a la planta, ahorita que la maten, a ver si me dan chance de hacer otro, no, no deja, wey, no, no deja hacer dobles, no deja hacer dobles especiales, wey, no deja hacer dobles, así dobles especiales, no deja, o deja ser, wey, o sea que esto es un bug con rumi que te deja hacer dos especiales seguidos, wey, ese bug pulle que para un mixto puede hacer que esta unidad rife, con poca diferencia, además que los bonos, acuérdense que con los buffos no sirven, pero este bug si puede hacer que algunos, que algunos deck mixto le saquen provechito, eh, además de darle más velocidad al zombie, wey, para ser más rusero, ahí señores, o sea más que decir, hasta luego.